El surf casting es la modalidad de pesca más extendida por nuestras costas y para muchos aficionados es un estilo de vida. Hoy acompañamos a uno de los grandes, David Alcántara, dos veces campeón del mundo de surf casting y perteneciente al equipo nacional de pesca deportiva. Con David aprenderemos los trucos y secretos para que nuestras salidas de pesca sean más efectivas y sobre todo nos divertiremos pescando en las costas gavitanas del sur de la península. Nos dirigimos junto a estos apasionados del surf casting a la línea de la Concepción, en Cádiz, a escasos metros de la frontera con Gibraltar. Desde nuestra playa de pesca podemos observar el impresionante peñón que da fama a esta singular zona. El día se presenta con un fuerte viento de levante y la mar un poco movida, lo que dará más emoción y convertirá el día de pesca en un reto para nuestros protagonistas. Gracias por ver el video. La primera picada no tarda en aparecer. Un hermoso sargo cogido por el compañero Jimmy. Esto nos indica que los peces están activos a pesar del levante que sopla en la zona. Aunque nuestros pescadores ya venían preparados para esto, ya que antes de salir suelen hacer una buena planificación meteorológica. Algo muy recomendable cuando las variaciones del tiempo son tan repentinas como sucede en esta zona del estrecho. Antes de salir de pesca siempre miramos el tiempo, miramos las mareas, miramos los coeficientes, miramos la meteorología. Vamos a buscar la tabla de mareas de la parte de Algeciras. Lo primero que vamos a ver es donde tenemos las bajamares, las pleamares, a qué hora entran, a qué hora bajan. Hay un coeficiente bastante alto. Tenemos 102, ya nos indica que vamos a tener subidas de 0,8 y bajadas hasta 0,7. Un poquito la fase lunar. Nos gusta controlar las lunas. Las lunas nos mueven mucho pescado, sea luna llena, luna nueva. Llegamos en costas. Tenemos aquí la progresión de todo el día de hoy. Toda la parte de Cádiz nos interesa. Nos interesa más o menos la parte de Málaga hasta Gibraltar. Málaga hasta Gibraltar. Jimmy sigue siendo quien más acierto está teniendo con los sargos. Otra captura más de buen tamaño que nos indica que su estrategia está siendo la correcta. En el resto de cañas las piezas van entrando pero de pequeño tamaño. Y como es costumbre en los buenos pescadores, aquellas piezas que no cumplan la talla mínima deben ser devueltas al mar. Málaga hasta Gibraltar. Gracias por ver el video Paco consigue sacar el primer sargo que tienta en sus cañas. El sargo es un espárido muy común en nuestras costas y fácil de reconocer por las bandas oscuras que atraviesan su vientre. Los podemos encontrar tanto en zonas rocosas, en estuarios de ríos y en playas arenosas, como en la zona en la que nos encontramos. En nuestro litoral se conocen cinco especies y es una presa que ataca a una gran variedad de cebos, aunque según los aficionados es el gusano tita el preferido por el sargo. Como pescamos con dos o tres cañas, la decisión del pescador, pues siempre es bueno no pesca siempre con lo mismo. Si pescamos mejor una cañita con tita o dos conllo barrero una contita o una contita y otra conllo barrero, esto es un cebos que te garantiza de que si lo tiras una hora, casi el 100% que lo vas a traer otra vez del fondo, entero en el cañón. Se te quita el sielas de volcán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. David es uno de los grandes del surfcasting en España, así lo confirman sus dos títulos mundiales y su presencia en el equipo nacional de Mar Costa. A lo largo de sus años ha sabido compaginar su pasión como un modo de vida. David posee una de las mejores tiendas de pesca de la zona. Especializada en pesca deportiva de competición, trata siempre de aconsejar a los pescadores para que sus jornadas de pesca sean más efectivas. ¿Tú más, tú más, tú más, tú más, tú más, ¿está para dejarme? Sí. Bueno pues hemos llegado aquí al escenario de pesca como vemos levante hace un levante será fuerza 6 o fuerza 5 por ahí fuerza 7 es un buen sitio para zargo robalo y baila y bueno yo lo que en un detalle que siempre me siento en las playas llegar es por ejemplo en esta que vemos que en esta zona hay muchos currucos lo vemos con las conchas y en otras zonas por allí que no y allí tampoco hay pues yo siempre vengo aquí porque si se supone que tiene que haber algún banco como el levante te pega aquí de cara de los cupe de cara en otro levanta para la derecha de ocupe de cara ahí tiene que haber algún banco de curruco de concha fin y eso y siempre siempre tiene que ver algo más más de banco de peces algún salgo moviéndose por aquí entonces siempre hemos hemos cogido esta zona por eso después con este levante tenemos puestos promos de bola y plomo de 150 de casting vemos que en esta esta me lo tiene que coger me lo tiene que coger el plomo de bola y este me lo está escupiendo sin que vamos a tener que poner un plomo de bola de 140 gramos el trípode porque por qué uso yo el trípode en estas circunstancias muy sencillo para tener la caña más alta la caña está más alta cogemos menos agua de olas contra marta esté más lejos entra el hilo y cogemos menos olas y es una de las cosas que tenemos vengo provisto siempre con el trípode y bueno lo que estamos buscando es algo con yo barrero estamos viendo que hay mucho que hay muchas morrallas y entonces hemos puesto tita y vamos a ver lo que sale bueno pues ahora vamos a meter otro yo es un calla morrallas vamos a seguir intentando intentando pescar con yo barrero a ver si nos dejan por un rato yo barrero este bicho naranjista la particularidad mira cómo va poniendo las manos negras esto siempre empezaba a cortarlo desde la cola cola la cabeza el por qué pues bueno por si vamos a hacer una jornada de pesca y por h o por b tenemos que terminar la jornada antes de lo provisto pues si nos sobra medio gusano por con la cabeza se mantiene una semana o dos y si lo metes en el acuario pues te aguanta dos o tres meses lo que tú quieras entonces siempre lo cortamos por la cola vale lo metemos por la aguja se monta un taco a mí no me gusta mucho meter son cachitos chicos siempre no me gusta meter en exceso este gusano primero porque en esta zona de esta en esta zona de costa suele estar pescado lejos entonces siempre intento buscar lanzar más entonces para lanzar más siempre más con el viento que hace porque intentamos utilizar cebos pequeños además que está visto y lo tengo visto y comprobado que esté con este gusano tampoco hace falta de ellos de usar un usarlo muy grande para usar algo contamos y vamos a poner esta caña como veremos tenemos puesto un enganche rápido aquí un urfe y un plomo de bola porque ya estamos viendo que hay mucha corriente y vamos a poner el plomo de bola porque los plomos de castig se los lleva aquí nada un anzolito número 3 de sasame vamos un chino hacemos un taquito la punta se me queda descubierta porque lo hacemos porque ahora en cuanto peguemos el castañazo esto se baja y se va a poner vamos se queda bien no se tiene que ver tanto como se ve ahora mismo en la apariencia esto negro si se es lo que suelta él que es lo que es tan bueno es un tipo de yodo que hay que te deja las manos las manos negras el lance pues siempre en estos días buscamos un lance que sea como habrís visto el lanza con la caña más inclinada el porqué simplemente para que en vez de que el plomo vaya tan alto vaya a raro a media altura no tan alto contra más altura más no lo escupe el viento entonces por eso hemos hecho un lance tan más rasante no tan alto ya después sin viento si lo hacemos más altito pero en estos momentos es mejor así Paco decide probar en sus anzuelos un ermitaño como carnada Este pequeño cangrejo sin caparazón propio es un magnífico reclamo para las hurtas, dentones, pargos y sargos. Aunque en esta zona de playa está indicado para los sargos más grandes y voraces. Es aconsejable licrarlo bien con hilo elástico ayudado por una aguja, porque nuestro lance puede desprenderse. Además, así evitamos que peces más pequeños lo desmenucen y perdamos gran parte de su carne. Otro magnífico sargo entra en los aparejos de Jimmy, por ahora el que más captura está teniendo. Ahora vamos a montar un anzuelo, tal como vemos las condiciones del mar, no hace falta tampoco usar fluorocarbono porque está el agua tapada. Buscamos un pelo que se lie poco en estas condiciones, fluorocarbono siempre tiende a liarse un poquito más, además de que económicamente es más caro. Entonces buscamos un hilo que sepamos nosotros o que os lo aconsejéis de la tienda, que veas tú que metas un, por ejemplo, como vamos a meter un canuto de tita y te aguante el hilo que no te se haga lío. Un cebo liado en la mar no estamos pescando, es para nada. Entonces siempre buscamos un hilo así, que sea más gordito y que líe poco, esto es un 33. Y le vamos a meter un buen canuto de tita, así que, para que no se líe, para que pesquemos, el anzuelo lo ponemos un poquitín más grande, esto un 2. Tampoco hace falta poner un 2 barra 0, ni un barra 0, ni nada. El anzuelo chiquitito también, lo que hace es que este se emboque mejor el anzuelo, el pescado, emboque mejor y se embuche antes. Porque si lo ponen muy grande, a lo mejor topa a él, lo nota y lo escupe. Estamos licrando la tita, no estamos haciendo un canuto de tita muy gordo. Ya por lo dicho anteriormente, que lo que estamos buscando a lo mejor es un poquito más de distancia. Entonces le vamos a meter un canutito finito, no muy grande. Siempre bien presentado. La carnada, muy importante, es los detalles de la pesca. Y uno de los más importantes de la pesca es una buena presentación del cebo. Hay dos opciones siempre en la tita. La tita la podemos poner o bien con su color, que está por fuera, o por dentro. La podemos licrar por dentro, sería al revés. En vez de ponerla filetada así, la ponemos al revés. Esto le cogemos ahora, el mejor acabado de la tita, pues le cortamos los picos. Para que quede totalmente cilíndrica y parezca un gusano, perfecto. Se quedaría siempre sentado. Una pequeña baila entra en los aparejos de Paco. Este pariente de la lubina abunda en el sur de la península. Y en esta zona de Andalucía podemos encontrarlas a escasos metros de la orilla, concretamente en el rebalaje, donde rompen las olas. Con el sol cayendo a nuestras espaldas, intentamos apurar los últimos rayos que acompañan a un viento de levante cada vez más intenso. Aunque eso no nos impide seguir lanzando y tentando a la suerte. A la hora de elegir caña tenemos varias acciones, varios tipos de caña, varios modelos, que van desde los más baratos hasta los más caros y desde los más ligeros a los más duros. Por ejemplo, podemos elegir la luminaria de Yuki, que es una caña extremadamente potente y una caña que te permite buenos lances, marca bien, trabaja bien un pescado y en acción de pesca es una caña ideal para playa. Por ejemplo, hemos utilizado una Yuki Tailor X5, una caña extremadamente potente, anillas Fuji, de buen diámetro, ya que son cañas que son ligeras, son bastante duras, son ergonómicas, pesan poco, portacarreta roja, muy importante, mejor que el de cremallera. Y luego son cañas que doblan muy poco, tienen un zanco extremadamente duro, tienen un tramo de en medio que es el más importante a la hora de lanzar, que es bastante duro, bastante duro. Y luego tenemos un puntero, un puntero que nos permite estar en acción de pesca, es un puntero semi-híbrido, de único tramo, no llevo injertos, y luego pues tiene una potencia bastante fuerte como para poder doblarlo en el segundo tramo sin que parta. Entonces, nos imprime unos lances bastante fuertes. Y en acción de pesca, pues, esto es lo que buscamos, cañas que sean semi-híbridas y que nos trabajen bien un pescado en los metámetros. Estas son las cañas que hemos utilizado hoy. Y si importantes son las cañas en la acción de pesca, no menos importante son las plomadas. En el mundo de la pesca, todo es un poco importante, son todos pequeños detallitos. Vamos a hacer una leve introducción de los plomos. Estos son plomos de casting, digamos, por ejemplo, para mi punto de vista este es plomo estrella, pero siempre para un tipo de pesca que no haya viento. Estos son plomos especiales para cuando no hay gota de viento o hay una leve brisa, usarlo. ¿Para qué? Siempre son plomos aerodinámicos. Estos plomos los utilizaríamos para los días sin viento. Siempre nos proporcionaría unos metros más extra. Después tenemos uno nuevo que más venido que van fabulosamente bien. Que son plomos de bomba. Que estos son cuando hacen más viento. Los días con más viento siempre nos vamos a ganar más metros porque tiene, al tener el diámetro más chico, tiene, su aerodinámica nos permite lanzar más porque no nos va, no nos lo va a descontrolar el viento. Después tenemos estos plomos, que son plomos de semi-ala. Que lo utilizaremos en fondos rocosos o en fondos mixtos. ¿Qué es lo que nos hace? Nos ayuda a que el plomo se vaya mejor por la superficie del agua. Vaya suspensión. Este, este, ya hay muchos modelos. Tipo de plomo para roca. Esto, que es lo que nos ayuda a sacar plomo antes de la roca. El movimiento lo saca antes. Nos ayuda. A pedirle a ir de chica. Siempre tenemos que comprender que nos saca el plomo. Si te desengancha el anzuelo, pues lo hacemos plomo corrido, a plomo perdido. Pero vamos, siempre que te va a ayudar, vas a tener menos, lo usamos en competición, sobre todo para competición, para pescar en zonas que no son muy largas, 40, 50 metros, siempre nos ayuda. Y después tenemos los plomos de corriente. Los plomos de corriente, pues mira, usamos estos tipos de plomo, que siempre nos arrastra menos el plomo. Se hincó un poco y siempre nos ayuda un poquito a la corriente que nos estabiliza el plomo al área. Esto, digamos, es para leves corrientes. Cuando no te aguanta esto, pues ya vamos mirando que no aguanta menos. Después este, el plomo de bola de siempre, que también clava bien. Pero digamos que son plomos para cuando hay, que no hay una corriente muy elevada. Si no hay una corriente estable. Para ello ya tenemos, cuando hay ya temporales o fuertes corrientes, ya usamos este tipo de plomo. El piramidal y el de grapa. El problema es que tienen estos plomos. Siempre podemos usarlo, que lo tenemos que usar siempre con diámetros de carete bastante gruesos. 0,23, 0,25, el porqué, pues como si le pongo un 18, como el fondo sea blando y coja bien, no hay manera de sacarla. La grapa lo que tiene es esto, se acopla la arena, coge la grapa y no hay manera de sacarla. Entonces al tirarle, se desprende la grapita esta y ya puede salir. Pero siempre por eso, con un diámetro fuerte, pues es que no hay manera. Otro tipo de plomo, ya como para la competición o para pesca por libre, como queramos, se está llevando mucho estos últimos años, es el plomo luminoso. Su función es llamar la atención del pez. Siempre hay que cargarlo con una luz ultravioleta. La hacemos un poco así. Se carga mucho de luz, aguanta bien, como una pintura que aguanta, azore mucho la luz. Y nos permite tener luminiscencia en el plomo durante unos minutos. La cuestión de la pesca es siempre quedarte sin recursos. Siempre tenéis unos pequeños recursos que durante la jornada de pesca vas usando recursos, 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 hasta que pienso que casi siempre puedes buscar, si no hay peces es imposible, pero hay veces que siempre con pequeñitos detalles se hacen una bola y la bola te permite hacer las cosas bien para engañar al pez. No, 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 no. No, 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 no un besuguito. Hasta ahora la caída de la tarde es lo que entra. Entra un banco de besugos y luego se retiran. Ahora es lo que hay. Intentaremos de afinar un poquito más. Sin apenas luz y viendo que los pequeños besugos se han apoderado de la zona, decidimos poner fin al día de pesca. Hubiéramos esperado más capturas, aunque el fuerte viento de levante y la mar picada no ha permitido que tengamos mayor acierto. Pero seguro que eso será por breve tiempo, ya que estos incansables pescadores volverán a las playas en busca de las grandes capturas del surf casting.